¿Qué es la valoración? 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 hoy, insisto, hoy tenemos que ser autocríticos y sabes que podríamos haber hecho la eliminatoria un pelín mejor, aunque era complicado pero un pelín mejor, pero luego eso no quita que el trabajo que está haciendo el equipo es sensacional lo que lo vimos el sábado pasado en Cartagena contra un equipazo, lo vimos el día de Inter después de prácticamente la mitad del equipo con un par de sesiones y con muchos minutos en las piernas así que hay que felicitar en ese sentido al equipo de que está respondiendo ante tanta exigencia y ahora mismo, pues bueno seguir en la misma línea e intentar sobre todo que pase el partido del domingo que para nosotros también es importante seguir en esa línea y tener una semana de tranquilidad de normalidad y la que podamos un poco recuperar a la gente del cansancio físico y mental Bueno, aquí en casa siempre va a ser mejor para nosotros, estamos con nuestra afición y nuestra gente así que bueno, ya que sea en Andalucía pues creo que es un logro no solo para nosotros sino para Andalucía por toda la afición al Fugosala que hay estoy seguro que en Sevilla también bueno, sé que en Sevilla hay muchísima afición también Betty necesita de eventos como este para sentarse en primera división y todo lo que sea que ese tipo de equipo se asiente pues es beneficioso para el Fugosala creo, a mi parecer así que si hay en Jaén pues muy contento si hay en Granada un poquito menos y si en Sevilla y Betty es el anfitrión pues bueno iremos a pelearla y a lucharla como hemos ido a todos lados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!